Buenos días. Iniciamos sesión de la mesa de contratación, prevista para hoy, lunes 1 de febrero de 2021, a las 9 horas, lugar de celebración, Ayuntamiento de Novelda. De forma presencial, quien les habla como presidente de la mesa y concejal de contratación, y el señor interventor, José Antonio Lledó Palomares. Y por medios telemáticos, como secretaria de la mesa, la funcionaria administrativa Mari Carmen Segura Cremades, la técnico desde la municipal de contratación, Paloma García Santiago, y la secretaria de la corporación, Andrea Rodero Ruiz. El orden del día, punto primero, valoración de criterios basados en juicios de valor del expediente 2020-4128P, servicios de procuraduría, para representar al Ayuntamiento de Novelda ante juzgados y tribunales. Una vez abiertos los sobres B y procedido por la directora del contrato, que es la señora secretaria, a la valoración de las ofertas presentadas por los tres licitadores, corresponde la puntuación que ven en pantalla, licitador número uno, Sergio Llopiz Aznar, 22,50 puntos, licitador número dos, Grau Ballester Procuradores, 18 puntos, y licitador número tres, Procuraduría General SLP, 21,5 puntos. ¿Vale? Pasamos al punto número dos del orden del día, que es, en este caso, la apertura del sobre C, que corresponde con los criterios, en este caso, evaluables automáticamente. ¿Qué es? Es el precio, a ver, precio de la licitación anual, son, el precio tipo son 36.000 euros al año, IVA incluido, ¿vale? Y la oferta económica serán 60 puntos, la minoración en el porcentaje de devengo y pago inicial de la provisión de fondos, 10 puntos, y la minoración de gastos y suplidos, 5 puntos. ¿Abrimos? Vale. Está descargando la documentación, abrimos los sobres. Perfecto, ahí están. El primero, sobre Sergio Llopic, Aznar. Vamos a ver. Minoración en el porcentaje, a ver. Reducción del arancel, eso que es la oferta económica, que es un 12% de baja, es a lo que se refiere, al tipo o algo. Sí, sí. O sea, una baja... El máximo, ha aplicado el máximo. ¿Cómo el máximo? Ofrece el máximo de porcentaje que habíamos marcado, de reducción. Vale, sobre los 36.000 euros, baja un 12%, ¿no? ¿No? Sobre, no, no, sobre los aranceles. Sobre los aranceles. Que es el de, que puede ser como máximo 10 puntos, ¿no? No. Este se valora, no, este se valora hasta 60. O sea, que es sobre la oferta, sobre la que presenta la baja. Es que parece que este es la minoración. Claro, lo que estoy diciendo es sobre los 36.000 euros. Vale, y luego en la minoración... Vamos a ver, lo que se baja son precios unitarios. Lo que él propone es una reducción del arancel del 12%. Sobre el precio unitario, que son los que tienen establecidos los procuradores, propone que se reduzca en 12%. Vale. Por tanto, tiene los 60 puntos. Sí, porque es lo más que puede ser. Sí. Minoración en el porcentaje de vengo y pago inicial de la provisión, o sea, el 100%. Va. Y en minoración de gastos y suplidos, aquí no ofrece, 0% de minoración. Vale. Perfecto. Vale. Todo, el 100%. Vale. 12%. Este es el Alejandro Brauva y Ester, procuradores. 12% igual en oferta económica, 100% en el de vengo y pago inicial de provisión de fondos, y 100% en minoración y gastos suplidos. Vale. Y la tercera oferta. En oferta económica igual, 60 puntos, 100% y 100%. No, que hay que sumarlo al sobre B, al sobre B, no ponerse nerviosos. Vale. Vale. Procedemos a valorarlo o pedimos informe, estando tan claro. ¿Procedemos a aplicar en los puntos o pedimos informe? A ver, yo lo veo claro, pero de todas formas, si queréis pedirme informe, yo veo que está claro y que se puede aplicar directamente. A ver, los tres tendrían 60 puntos por la oferta económica. En cuanto a la minoración en el porcentaje, los tres tendrían 10 puntos. Y luego, en el de minoración de gastos y suplidos, que son cinco puntos, dos tendrían cinco puntos y uno tendría cero puntos. Vale, pues Carolina abre la página de contratación y vamos a meterle los datos. Ahora nos está grabando, sí. Sí, está claro que se está grabando estos públicos. Vale, vale. Nada, ningún problema. Y así, mayor transparencia que aplicar en los puntos y saber, ninguna. Así, todo el mundo que tenga interés en ver cómo se valora, lo está viendo en este momento. 60 puntos, empezamos con la oferta número uno, 60 puntos por la oferta económica, porque la máxima baja, 10 puntos por la minoración en el de vengo, y cero por la minoración en los gastos y suplidos. Tendrá 70 puntos en cuanto a la parte que corresponde a hoy, porque se sumarán a los que hemos dicho en el punto uno. A mí me sale 70, 70, 75 y 75. Sí, pero vamos a ir por partes. Uno a uno, uno a uno. Como dijo ya que es el destripador, venga. 60, 10, correcto, y 5. Por la minoración de gastos y suplidos. Perfecto. Perfecto. Y por la última oferta que corresponde a Grau Ballester, procuradores. Lo mismo, ¿no? 60 puntos por la oferta económica, 10 por la provisión de fondos, y 5 por los gastos y suplidos. Vale. Una vez valorado, guardamos. Y ahora a esto se sumará a las puntuaciones obtenidas en el sobre B. Sí. Exacto. Aquí está la de ahora. Sí, esas son las de ahora. Habrá que finalizar a lo mejor, ¿no? Paloma o Andrea, ¿este procedimiento lleva clasificación por junta o por la plataforma? Es un procedimiento abierto, con lo cual la mesa ahora lo que tiene que hacer es proponer una puntuación y que clasifique. Clasificará la junta, ¿no? Clasifica la junta. Vale, perfecto. Ha dicho lo mismo, ¿no, Paloma? Es abierto, no es simplificado. No es simplificado, es un procedimiento abierto. Vale, pues pasamos a dar la valoración total de los tres licitadores. Una vez abiertos todos los sobres y toda la documentación y valorado todo, Procuraduría General 96,50 puntos sobre 100. Grau Ballester Procuradores 93,50 puntos sobre 100. Y Sergio Yopizanar 92,50 sobre 100. Con estos datos los pasamos a, como se ha dicho, a clasificación por parte de la Junta de Gobierno Local. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Sí. No. Pues no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la mesa de contratación. No habiendo más Ad arrivados ALEXANDRES, ¡Gracias! ¡Gracias!